¿Se está pareciendo mucho? ¿Con Senna? Con Senna no tiene mucho sentido nada más contra Leona. Recuerdo que Fnatic el año pasado sacaba muchísimo el Filian para acompañarlo con esta Cassiopeia. Con esta Cassiopeia, no, con esta Senna. Normalmente llega a las 3 de la mañana, pero esta es a las 10 de la noche. Bueno, sí, la Resena, ¿no? Se puede considerar un poco la elección de Flaket. Y Jankos, que está aquí, eh. Jankos, cuidado porque estaba esperando a tener el CD del combo de la bandera. Se flashe al root, que es bueno. Jankos que va a conectar el stun. La primera sangre que se va a mandar a favor del bando de G2 se lo va a quedar. Caps empieza bien con ventaja a los chicos de G2. Mucho counterpeak, pero te has comido la hechiseada del gankeo leve 3 de Jarvan, que es algo súper evidente. ¿Sí? ¿Todo? Sí. Van a limpiar. Van a intentar limpiar a Hirit desde la calle superior. Tiene prender, está Zlatan por la zona, pero sin destello. Tenemos que inventar al top liner coreano de Misfits. Cuatro jugadores contra él, Zlatan con todo. Entra con las tijeras, Hirit han volatilizado a su jungla en su cara. Entra Targamas con la W. Jankos preparado. Tiene la bandera. Buscando a Hirit. Está tanqueando a Targamas. Jankos muy tocado. Hirit lo puede matar. 1 por 2 en esta acción a favor de G2 Esports. 3-1 en el marcador. ¿Tú crees que se podría haber tanqueado otro golpe? No. Moría. 100%. No sabía. El heraldo va a llegar a medio. Eso sí, es un heraldo que no va a tirar la estructura, pero es más que suficiente para que G2 amplíe la diferencia en el marcador de oro. Aunque, ojito con esto, vuelven a rotar a top. El guardián les va a revelar, pero Hirit está dueleando con Broken Blade, que ha activado el Dominus. Ganando tiempo. Llegan los reinos místicos. Todo el mundo en el ascensor. Al último piso. La kill para Targamas. El heraldo que va a llegar a la calle superior. Y ahora sí, con tal presión en esta línea, sí que podría caer la primera torre. Una lástima, ¿no? Que la kill se la quedara el belga porque incluso llegaba la definitiva desde la otra punta del mapa para intentar llevarse la flak, que no ha sido posible. Pero luego con Eslatan, porque se mete en medio de todo el mundo. Es un tresco. Podrían haberlo hecho perfectamente. No entiendo por qué. Mi alma de veteo. Espera un poco más Mersa, que no lo habían visto. Tiene ulti, Hoja del Fénith. ¿Qué le pasa a Misfits? Tiene Mers. ¿Tienen miedo? Tienen miedo. No entiendo. ¿Y ahora van a cazar a Mersa? ¿Qué le pasa? ¿Y ahora van a cazar al griego? ¿Pero qué está haciendo Misfits? Mersa, que se va a acabar muriendo. Gasta todo. Y la kill, gratuit. Que ahora mismo hay mucha diferencia. Girid, que tiene que respetar absolutamente todo. Va a ser Torreta. Muy, muy sencilla para G2. La tercera para ellos. Ha conseguido ya tirar dos en la zona superior. Va a llegar el teleport por parte del CEO. ¿Vas a pelear? A la calle central. Lo van a pelear. Con 4000 de Deficit. Girid tiene también TP. Se puede agrupar en la zona. La cazarana es buena. Falla la hoja del Fénith Mersa. G2 que debería de recuperar la visión de esta zona. Está rotando Broken Blade desde la calle inferior. Girid vuelve a base. Y tiene el teleport preparado. Lo va a utilizar a la estructura. Llega Leraldo. La va a castigar G2. Dominada por los chicos de G2. Se tienen que agrupar Misfits alrededor de esa torre de medio. Defienden el Heraldo. Pero la posición en el dragón. La ha recuperado G2 mediado. Vamos a ver. Si quieren pelear finalmente. Porque de momento los conejos. Aquí están. Los cinco en la madriguera. Empieza G2 rápidamente. El ataque es a balanza. Y el teleport de Broken Blade a la espalda. Está tardando mucho. Cuidado porque es un cinco contra cuatro. La definitiva que es bastante buena. Mirada petrificante que cae sobre Yankos. Pero primero en el Kerr que va a ser la joyita. Que no puede hacer prácticamente nada. Ni un con el evento de Akanado. Que quiere llevarse bien Flaket. Pero no va a ser posible. Broken Blade que va a posiblemente finiquitarla. Tanto de Caps como de Flaket. Muy bien. Evitando todo tipo de agresión. Y aquí Caps que podría estar cazado. No tiene summoners. Mesa que de hecho podría stunearle. Oh. Lo has tuneado. Lo has tuneado. Y Caps que posiblemente se acabe muriendo. Está llegando Broken Blade. Cuidado porque se gira. Puede acabar con la vía del griego. Se queda un toquecito. Se va a acabar muriendo por el rojo. Mecánico. Caps ha estado brillante. Han barrido la fight. Es cierto que Karol la han matado. Han sacado el shutdown. Pero es que incluso en esa situación tan desfavorable para Caps. Se las ha apañado para sacar una kill. Ahora se está exponiendo mucho Flaket. Que no tiene summoners. Llega Girid por la espalda. Intenta liberar Jankos. Combo de bandera para escapar. Llega Girid con el bordado. También Zlatan. La ha liado. G2. Acaban con la vida de Jankos. Cae también Flaket. Es una doble para el coreano con shutdown incluido. Retoma las riendas un poco de la partida. Misfits. Vuelven al encuentro. Pero siguen muy por detrás en el marcador de oro. Ya tres minutos de tener que pelear por el alma de dragón doceano. Sí. La cosa positiva es que no hay Nashor y tampoco hay dragón. Porque si no hubiese esto hubiese sido monstruo. La jungla es suya. Vamos a ver. Porque quiere buscar aquí el colapso sobre Neon. Va a llegar la premula. El combo que va a ser perfecto. Definitiva de Flaket. Pero Jankos tiene que gastar el incremento. Porque si no se muere la kill que finalmente va a recaer sobre el jungla polaco. Zlatan que se quiere vengar. Jankos que se come el torretazo. Han muerto finalmente un jugador por parte de cada bando. Uno de Jankos. Uno de G2. Otro de Misfits. Y abajo. Cuidado porque está pingando el equipo de G2. Quiere llegar a la rotación. Tiene reinos místicos. Así que Hirit está en problemas. Vemos como Brokemaid. Va a gastar el Dominus. Bordado también por parte de Hirit. Que quiere intentar salvarse. Intentar sobrevivir. Pero ojo Chambi. Porque Misfits podría contestar. Muy inteligente Misfits. Pingueaba ayuda a Hirit. Ante la rotación. Porque sabía la que se le venía. Y puede intentar sacar la solo kill sobre Brokemaid. Porque el equipo de Misfits. Empezando ese Baron Nashor. Ha obligado a G2. A rotar. A no poder acompañar a su top laner. Escapa. Al menos de momento Hirit de la acción. Ha echado a Brokemaid. Pero sigue rotando Caps. Que dispone tanto de Fantasmal. Como de los reinos místicos. Hirit sin definitiva. Tiene que lidiar en un 2 para 1. Brokemaid está muy tocado. Pero tiene el destello. Hirit trata de escapar. Activa el Fantasmal Caps. Va a llegar la prisión runica. También el stun de Broke en Blade Hirit. Que acaba cayendo. Kill para Caps en Nashor. Que evidentemente no lo ha podido buscar. El equipo de nuevo Misfits. Que va a perelear en otra zona. Antes les ha salido mal. Tiene una situación bastante buena para ellos. Brokemaid arriba y tiene el teleport. De hecho va a llegar por la espalda. Cuidado porque mejor esto es un suicidio. Tiene la miasma. No puede hacer absolutamente nada. Gasta el Dominus. Sigue siendo bastante favorable para Misfits. Pero el dragón se lo ha quedado. Los chicos de G2 no lo ha podido robar Zlatan. Brokemaid que sigue vivo. Brokemaid que intenta aguantar el cataclismo. Que cae sobre tres personas. Va a llegar la definitiva. Espectacular el combo de Targamas. Que entraba solo. Entraba solo el belga. La mirada petrificante que no sirve para nada. Brokemaid que la acaba matando con la Q. Solo queda vivo Leona. Pero la acaba matando con el Ignite. Muy bien el combo de G2. Si que sencillo lo han hecho. Alma para ellos. Eso es Kane. Que debería ser partida. Pues esto tendría que ser partida. Bueno ahora no van a acabar. Pero perfectamente podrán acabar con el Nashor. Ralentizado. Se tiene que echar para atrás el Jim. Brokemaid que no puede acabar con esa torreta. Quiere buscar el dive sobre Kiri. Porque está llegando Jankos. Cuidado con el bordado. Se retuerce el coreano. Se va a apuntar el shutdown. Llegaba la definitiva de Flaket. Quizás un poco tarde. Es un uno por uno. Situación de cuatro contra cuatro. Zlatan que fallaba el pincho. No puede volver a iniciar. Mientras tanto Flaket que va a recoger toda la wafer. El carril central. Los minions que no tardarán mucho de llegar por esa zona inferior del mapa. Mers ahora con la llamada solar ralentiza Caps. Que puede ser el foco principal. Se lanza el griego porque quiere acabar con la vida de alguien. Veció que gastó la mirada petrificante. La definitiva es la tanque buena porque separa todo el mundo de G2. Caps que se va a acabar muriendo. Satton que va finalmente a recaer sobre el tirador eslovaco. Jankos que tiene el combo de la bandera. Sale pero se come. La tercera bala. La cuarta que va a ser sobre Flaket. Tiene que echarse para atrás los chicos de G2. Los conejos que se revuelven. Cuidado con Jankos que tienen que gastar el smash sobre los picuchillos para curarse. El combo que puede ser bastante bueno. La kick va a ser para Flaket. Bien ahora el tirador de G2 para intentar colocar las tablas en el marcador. G2 que no puede de momento acabar el encuentro. Me ha gustado mucho es que en aquí misfits como ha tirado de garra. De farpa del conejo tratando de sacarlo. El doble no sirve para nada contra ti. Pero es cierto que Wendt tiene un escalado brutal. Y ya con el bordado se hace muchísimo daño. Prácticamente sin que puedas hacer nada. Aparece el dragón Anfiano. Lo busca el equipo de G2 con Broken Blade en la calle superior. Con el teleport disponible. Y ahí va el teleport del turco. Ahí va también la iniciación de Mersa. Y el teleportar que llega por parte de Milfist. Buena mirada petrificante. A punto de caer el jungla de G2. Shutdown que se apunta a Neon sobre Flaket. Broke Blade que aguanta. Es una doble para Neon. Acaban con la vida de Caps. Jankos intentando lidiar con Meteo. Pero gana Milfist la fight. Solo queda Broken Blade. Zlatan que busca el dragón Anfiano. Pero los minions llegan a la calle superior a favor del equipo de G2. Jirit buscando a Broke Blade. Misfits que está un poquito despistado ahora mismo. No sabe bien qué hacer. Tiene un cocodrilo en la retaguardia. Es un 3 para 1. Pero Zlatan no se atreve a buscar el dragón Anfiano. Ahora sí que Jirit trata de medirse al 1 para 1 contra Broke Blade. Meteo que tira el teleport sin limpiar la oleada de Super Minions. Que llega desde la calle inferior. Se la va a dejar a Mersa que aparece en menos de 10 segundos. Es dragón Anfiano para Misfits. Pero eso es Mintio. Tengo 250 de oro. Riot Games. ¿Dónde estamos? Si la diferencia es de 2.000 de oro. Caps que pusea. Se tienen que baquear. Cuidado. Escúchame. Van a acabar la partida. ¿Qué es esto? Oye, parad ya con la recompensa, por favor. Dale el oro ya. Dale el oro ya. De hecho, van a remontar la partida. Se colocan por delante en el marcador. ¡Otra más! ¡Ha rebotado! ¡Otra más en la calle central! ¡Y sigue dando la torre de Inhibidor! Oye, ¿qué es esta absurdez? No, no. Multiplicándolas es lo que va por delante. En problemas, Jirit. Lo busca Broke. Llega a la escarcha eterna. Jirit contra el mundo. Jirit aguanta. Escapa con el bordado. Han llegado los minions a la calle inferior. El Inhibidor de Misfits. Está en problemas. Baquean con el Nashor. Siguen golpeando los minions. Ese Inhibidor de bot acaba de remontar Misfits. La diferencia de oro con un Baron Nashor del que acaban de sacar 6.000 de reddito. Les queda un minuto y medio donde Nashor y han remontado 6K de oro en 3 segundos. No estoy entiendo nada. Estaban por delante en oro y tenían recompensas. O sea, les sacaban 2.000 de oro, ¿vale? En el principio G2. Han tirado dos torretas. La partida estaba en unos 1.500. Ha tirado alguien la torreta de medio. Creo que ha sido el push de los minions. Y a pesar de todo, la partida era totalmente igualada. No, ha dicho otra recompensa y te colocan por delante. Yo es que ya no entiendo absolutamente nada. Faltan dos minutos y medio para el anciano. Y cuidado con G2. Nosotros, nada, la partida muy tranquila. Cuidado la que se opeña y la buena. Vas a intentar G2. Esto va a ser victoria. Cuidado. Pero el propio G2 también se ha confiado muchísimo. El dive este de medio raro y todo ese tipo de jugadas. Les ha complicado mucho la partida. Cuidado con el teleport. El cataclimo que puede ser bastante bueno. Contesta también los chicos de Misfits. Jankos que tienen que salir para atrás. Va a llegar él abajo del telón. Cuidado con Caps. Recibe dos balazos. La tercera que va a ser para Blokkenveit. Y la cuarta que también va a ser para Ivango de Hilo. Versa que lo hace muy bien. Cuidado con la premura. Se mete pero no puede saltar. La definitiva de Flaque que es buenísima. Targa más que puede acabar muriendo. Versa que se marcha con el belga. Tiene que retroceder. Targa más un toquecito. No me lo puedo creer. Esto que puede ser victoria para Misfits. Es un 5 contra 3. Lo tienen realmente complicado. Van a asediar la torreta de inhibidor. Tiene que vaquear G2. Esto que va a ser prácticamente imposible. Flaque. Vaya zrogueada por parte de G2. Vaya zrogueada por parte del equipo de Dylan Falco. Que la intenta la desesperada. Es un 3 contra el 5. Flaque que empata sobre Blokkenveit. Se lleva el primero. Ha sido el Mersa. Ha sido el support. Son 4 ahora mismo contra 3. Djokovic que se tiene que echar para atrás. El combiner que no muere. Flaque que está pegando muchísimo. Flaque que está arrasando. Flaque que se lleva otra kill más. Cuidado con Flaque. Espectacular el tetón. Que se apunta una cuadra kill. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ace a favor de los chicos de G2. Y cuidado. Porque Caps aparece en 3 segundos. Tiene definitiva. Pueden acabar la partida, champi. No le debería de dar tiempo. Sale Mersa en 10 segundos. Neon en 30. Pero cuidado con esto. Porque acaba de hacerse una cuadra. Aquí el Flaque para defender la base en los últimos segundos de Nashor de Misfits. Si Misfits, en lugar de tratar de divear, buscan acabar la partida con Jin, con Xin Zhao, con la propia Wen, con lo que quedaba de Nashor. Podrían haberlo conseguido. Coloca un guardián Targama sabiendo que este puede no ser el push final. A pesar del alma de dragón doceano, a G2 le está costando cerrar la partida. Llegan los reinos místicos. Finko sin Neon. Beteo que sale en 15 segundos. Las torres de Nexo de Misfits que siguen con vida. Solo está Mersa para defender. Va a salir Neon. Sale Zlatan en cinco. Empiezan a caer las torres de Nexo. Caen muy rápido porque está todo G2 buscando acabar la partida. Salta Mersa a intentar defenderla. Golpea Neon como puede. Aguanta con el cronómetro. Ha salido Zlatan. ¡Va a ganar G2! 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 ¡Qué locura! Ha sufrido muchísimo. Una partida que podría haber cerrado en menos de 30 minutos. Con alma de dragón doceano, Misfits ha conseguido poner contra las cuerdas a G2 Esports. Y el partido de la jornada cumple con las expectativas. ¡Victoria finalmente para G2! ¡Que rompe el empate entre estos dos equipos! ¡Que absoluta locura de partida! Flaken marcándose. Una cuadra kill. Besando, abrazando.